Es tan bonita, tiene una cara de princesita, mi bomboncito Si no te hicieras, no puedo cambiar, no lo que siento, porque verás Es algo que fue en su conmigo, y cuando voy, ay, 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 ay Si no te hicieras, no puedo cambiar, no lo que siento, porque verás Es algo que fue en su conmigo, y ay, ay, ay Si no te hicieras en una peña, no lo Phew, ay, ay, ay Amigo, el 충iño, el desarrollo, este nuevolio, la palabra No lobury, eluje sotto eso, porque verás Es algo que, ahora摯rame, salター, te van a sus hijos Niña emberto Teach a Suene, Laurindo, Nap produce Si no te hicieras, no hay gran umfón, si no te hicieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!